Música ¿Qué onda chicas y chicos de Yo Soy Norma? Uno de los muebles más usados dentro del hogar son las sillas del comedor. No falta quien derrame líquidos sobre ellos o los gatos que les encanta encajar las uñas, que fue mi caso y a veces no te quieres ni sentar. ¡No! Gracias. Bye. Y para ello tengo una solución que va a ser retapizarlos. Pues yo te voy a enseñar cómo. Muy, muy fácil. Las sillas por lo regular se desatornillan de abajo hasta las modernas. ¡Oh! ¡De veras! A ver, ¿estás? ¿Estás también? Así es que existe un 80% de que tus sillas sean así y también las puedes retapizar. Así es que para conseguir tus sillas como nuevas, ten a la mano unas tijeras, una engrapadora, si no tienes una como esta, un martillo y clavitos para madera. Mira, un plumín y por supuesto la tela tactopiel, que es la que está afelpadita del lado revés, yo la escogí en color chocolate. Y bueno, aquí empiezo con los pasos. Vamos a desarmar la silla, le vamos a retirar esos tornillos que tiene, son cuatro. Enumera tu silla con la pieza que se va a forrar para que cuando vuelvas a armarlas, sepas cuál va en cuál. ¿Sale? Ahí ya le quitamos los tornillos, la desarmas. Bueno, vamos a retirarle los clavitos. Yo ya había forrado esa tablita anteriormente con clavos. Ahora lo voy a hacer con engrapadora. Bueno, ahí ya corté mi pieza de tactopiel nueva. Comienza a forrar tu pieza de las cuatro esquinas primero. Ahí te mostré cómo lo pude hacer con clavo, pero también con engrapadora es muy fácil de las dos maneras. Hazlo ya alrededor de toda la pieza, voltealo y ya quedó forrado. Volvemos a montar la silla y atornillar. Bien fácil que se hace. Para eso marcamos la uno con la uno, la dos con la dos y así te vas de volada a volver a atornillar. Ya está, quedaron hermosos. Ahorita lo vas a ver. ¡Wow! Ahora sí quedaron como nuevas. Así es que chicas, ya sabes cómo forrar tus sillas. Una casa bonita, limpia, habla mucho de ti. Algún día les voy a contar una historia. Yo fui muy desordenada en un tiempo y es por eso que ahora quiero renovarme. Y todas tenemos el chance de renovarnos, de tener nuestros muebles en buen estado. Hazme caso en enumerar el esqueleto de la silla, por decir número uno, con su pieza que es la que vas a forrar con el número uno. Entonces, como empiezas a forrar y revuelve estas piezas, a la hora de volverlas a armar junta, la uno con la uno y de esa manera lo vas a atornillar más fácil. Yo ya tapicé estas sillas por tercera vez y al principio me resultaba muy complicado porque no enumeraba las sillas. Y a la hora de volverlas a armar, pues no me daban los hoyos para poder atornillar y tenía que estar buscándole cuál era de cuál. Entonces, eso sí podría resultar complicado. Bueno chicas, espero que este video les haya servido. Denme like. Si es la primera vez que ves mi canal, suscríbete. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte y recibir más ideas. Bueno, como siempre, gracias mil. Bye. Gracias.